seguimos acá con aritmética y esta vez vamos a conversar acerca de los fraccionarios las famosas fracciones una parte de algo recuerda el vídeo de conjuntos numéricos cuando hablamos de los números racionales una fracción al final es un número racional y es una parte de un todo imagínate que tú vas y compras una porción de pizza pero la pizza es un círculo que la pizza al final se parte en dos pedazos cuatro pedazos ocho pedazos en total resulta que si tú por ejemplo te vas a comer tres porciones tú dices bueno me comí tres porciones de 8 de un total de 8 mira que aquí es una parte de algo ahora si te comes tres porciones de 8 cuántas sobran quedarían estas de acá que serían 5 de 8 ahora ahorita vamos a conversar cómo es cómo son las operaciones de esas fracciones mira que si tú sumas estas dos cantidades tres porciones más cinco porciones me darían 8 porciones de 8 y 8 entre 8 vamos a ver ahorita que es igual a 1 y una una fracción en el fondo es una parte de un total si por ejemplo si hablamos de la cantidad de dinero que tú tienes si te digo dame un cuarto de tu dinero a tu dinero imagínate que los partes en cuatro partes iguales y como te pido un cuarto de tu dinero sería una de esas cuatro partes y cuántas te quedas tú tres de las cuatro partes cierto la idea es que las operaciones de las fracciones nosotros la vayamos a manejar sin necesidad de estar hablando de los métodos tradicionales o el que se hace así porque es así ya no vamos a verle el fondo al asunto vamos a hablar entonces primero antes de las operaciones con las fracciones sobre lo que son las fracciones equivalentes si yo te digo a ti por ejemplo 3 de 6 si te digo 8 de 16 o si te digo 12 de 24 o si por ejemplo te comento 36 de 72 54 de 108 todas estas fracciones tienen algo en común valen lo mismo si tú por ejemplo agarras una porción gigante de pizza y la partes en 6 pedazos una una pizza gigante la parte en 6 pedazos y te agarras 3 de ellas es lo mismo que la pizza la piques en 16 pedazos y te agarres 8 de ellas porque mira que en el fondo te estás agarrando la mitad de la cantidad de veces que la partiste la mitad la mitad la mitad la mitad todas esas fracciones que son equivalentes son equivalentes a que que si yo tengo que la relación del número que está arriba con el que está abajo es uno es el doble del otro o puedes pensarlo como que esta es la mitad de este ahí todas las fracciones son equivalentes todas ellas son iguales y todas se representan como un medio esto es importantísimo para operaciones algebraicas y ya vamos a ver cómo vamos a hacer la suma para el caso de la suma y la resta de fraccionarios que vamos a hacer por ejemplo si yo te digo a ti a un tercio le vamos a sumar dos quintos hay personas que explican el procedimiento diciendo e multiplica este por este este por este y este por este no eso es un método de la idea es que entendamos de qué se trata vamos a suponer que tú y yo tú que me estás viendo ahí vamos a compartir vamos a poner a partes iguales el dinero que tenemos yo te digo mira yo te voy a dar un tercio de mi dinero y tú me dices es yo te voy a dar dos quintos de mi dinero bueno vamos a sumarlos bueno pero en eso cuánto va a dar en total tú estás partiéndolo en tres partes bueno yo estoy partiendo en tres partes con el ejemplo y tú en cinco partes no es equitativo para que nosotros sumemos y digan bueno yo te estoy dando una sola parte tú me estás dando dos estamos teniendo tres partes en total no pero no tiene que ver el asunto allí de que sean diferentes la cantidad de partes que las que las picamos que las partimos entonces por ello es que se buscan fracciones equivalentes que el denominador sea el mismo para yo decirte a ti bueno yo la pique en cierta cantidad de partes y te estoy dando tantos y tú también lo hagas igual y me lo des y ahí sí podamos sumar eso es lo que se hace con la suma de fracciones por ejemplo cuando nosotros nos dicen se multiplica este por este tres por cinco mira que me da el 15 que significa ese 15 por favor si no lo has visto recuerda ir al vídeo del mínimo común múltiplo que es una herramienta que se utiliza acá ya está como en el dos vídeos antes de este entonces uno hace el 3 por 5 15 pero por qué es que esta fracción de acá por favor observa lo siguiente que se busca un equivalente si yo busco que este sea 15 lo multiplique por 5 3 por 5 15 el de arriba tengo que también multiplicarlo por 5 porque una fracción si yo le alteró el numerador le tengo que alterar el denominador para que siga valiendo siempre lo mismo para que siga siendo una fracción equivalente 1 por 5 a cada 5 mira que entonces un tercio es lo mismo que decirte 5 de 15 para el caso del 2 quintos mira lo que pasa para yo poder encontrar que este 5 sea un 15 lo tengo que multiplicar por 3 5 por 3 15 y arriba también lo multiplicamos por 3 2 por 3 6 que estamos haciendo básicamente lo que buscamos es que la porción sea la misma recuerda mira ahora en vez de decirte a ti te doy un tercio de mi dinero te puedo decir te doy 5 15 de mi dinero entonces mi dinero en vez de picarlo en 3 y darte una sola déjame partirlo en 15 y darte 5 es lo mismo al final entonces lo mismo pasa en este caso tú me dices bueno para que queda la misma cantidad déjame yo lo parto en 15 partes y te doy 6 de ellas ahora sí lo podemos sumar por qué porque es que básicamente tú dices ya son 15 partes que tenemos cada uno tu dinero y el mío tú me estás dando 5 partes y yo te estoy dando 6 o viceversa y cuando sumamos esto es 11 de 15 quiere decir que el total de dinero que tienes tú y el que tengo yo se juntan se parten en 15 pedazos y al final equivale ese monto a 11 de 15 si me sigues entonces en realidad el trasfondo de la suma de fracciones es este construir una fracción equivalente entonces qué es lo que se hace se dice si se multiplica este por este después se multiplica este por este y se hace este por este entonces mira 1 por 5 vamos a ponerlo en negro igual me daría 5 le sumamos 2 por 3 me daría 6 y mira que aparece lo que tenemos aquí abajo sí entonces el proceso el procedimiento a partir de este momento la invitación mía es que ya sabes que se hace la suma cruzada lo que le llaman la cruzada pero básicamente el trasfondo es este porque coloque suma y resta porque en el caso que tengo aquí una resta pues estaría restando cierto se hacen las fracciones equivalentes y lo que se hace es que se resta en realidad luego y tenemos el resultado final en la suma y la resta ese sería el proceso para la suma y la resta entre un entero y una fracción porque te puedo decir sin problema que tengo dos y tres cuartos mira que si por ejemplo hablamos de metros kilos litros dos litros y tres cuartos de litros son dos cantidades que se van sumando una cantidad entera y una fracción para sumar o restar independientemente mira que la idea si lo hacemos con el procedimiento que te mencioné ahorita la idea es encontrar aquí un 4 si entonces una fracción equivalente quien divido yo entre 4 para que me de 2 el 8 cierto entonces sería 8 entre 4 es 2 entonces acá sería tres cuartos ahí si tengo la misma fracción equivalente y puedo sumar como tal que quedaría 4 y venga que 8 más 3 me daría 11 ese sería el proceso legal que hay que hacer pero que se recomienda cuando lo quieres sumar así el 4 queda como denominador final y el número que va aquí arriba sería este multiplico a este y le sumo este porque 2 por 4 mira que consigues el 8 y cuando le sumas el 3 8 más 3 me daría el 11 ahí sería el proceso 2 por 4 8 más 3 11 entonces cada vez que tú quieras sumar un entero de una fracción la fracción la dejas igualita y este por este y le sumo este si fuese una resta este por este y el resto el otro eso es para agrupar o para sumar lo que sería una fracción con un entero listo ahora 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 hablaremos de multiplicación y división de fraccionarios este es más tradicional pero la idea es que ahorremos las cuentas qué pasa si yo tengo por ejemplo a tres cuartos la multiplicó por 8 quintos la multiplicación se dice que tradicionalmente se va es una parte de otra que la multiplicación es lineal una parte de otra parte se estaría multiplicando estos valores de forma lineal y se crea otra porción mira que tendríamos 3 por 8 24 y 4 por 5 me daría 20 y luego se simplifica pero también tú puedes hacer lo siguiente agarras el 3 por 8 lo escribes así el 4 por 5 y va simplificando 8 entre 4 me quedaría un 2 arriba que multiplica al 3 y luego el 5 en el denominador 3 por 2 aquí arriba 6 6 quintos eso es lo mismo recuerda el vídeo del tfa 24 sobre 20 24 es 6 por 4 20 es 5 por 4 y qué pasa si cancelamos los 4 que son iguales quedaría 6 quintos entonces una recomendación si puedes ir simplificando para que el número vaya disminuyendo mucho mejor eso sería el caso de la multiplicación que hacemos en el caso de la división si yo por ejemplo quiero dividir esas dos fracciones son varios procesos o mejor dicho varias formas de resolverlo para hacer la división entre estas dos cantidades hay personas que dicen bueno multiplica cruzado si multiplicas cruzado este por este dividido este por este es una forma la otra manera sería voltea la fracción que tienes en la derecha porque es el que está dividiendo la fracción de la derecha y luego multiplica lineal y la otra es la que le llaman la oreja la doble C dependiendo de donde estés ubicado de tu país le tiene un nombre a eso vamos a hacerla las tres maneras para que veas queda lo mismo si yo te digo multiplicando dividiendo la línea multiplicando cruzado 3 por 5 me daría aquí arriba 15 8 por 4 aquí abajo 32 15 dividido 32 no se podría simplificar porque 32 es un número par depende puro del 2 mientras que este es 3 por 5 así quedaría vamos a ver ahora si lo hacemos como te comenté volteando esta me quedaría 5 dividido 8 y ahora lo que hago en vez de dividir multiplico 3 por 5 da el 15 y 4 por 8 daría 32 y el último caso es que si tú agarras y aplicas el 3 cuartos la divides entre 8 quintos la ley de extremos y ley de algo así le llaman a eso nosotros le decimos la doble C porque mira que sería una C y otra C la doble C hay personas que le llaman la oreja multiplicación de extremos e internos 3 por 5 me haría 15 y 4 por 8 32 ya te invito a que veas los ejercicios para que vayas engranando donde estas operaciones van apareciendo de qué manera la vamos aplicando y ya sería todo para la parte introductoria de operaciones con fracciones en el siguiente vídeo que vamos a hacer transformar una fracción a un decimal transformar cualquier decimal a fracción hacer esta transformación para que las operaciones sean mucho más prácticas no olvides aquí suscribirte aquí abajito el link de la lista de reproducción y acá algo interesante para ti chao gracias por ver el video que no sabe nadie lo sé que yo me sufro creo que así que se unión que una fracción que me hacía en que el año a fracción de la zona de las la población que te va a dar la zona de 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 la zona del Gracias.